Bueno, hemos dividido en tres los proyectos, los que están presupuestados en el PIA 2015, que requieren un presupuesto adicional para ser culminados al 100% y puestos operativos, los que no se han culminado y que a su vez no están en el PIA, y otros que requieren una transferencia del MES, que han tenido algunas observaciones de carácter técnico. Todos estos tres paquetes hacen una suma de 395 millones de soles que serían necesarios para su culminación total. Es necesario manifestarles que se trata de 65 proyectos, pero que el mayor monto implica la culminación de los componentes del Puente Chilina, que son los accesos, sobre todo en la zona de Caima, y también en el caso de la variante de 8 mayo, para el cual solamente se han presupuestado 8 millones de soles para este año, cuando en realidad se requiere más de 200 millones para su culminación en los dos tramos siguientes. Y por supuesto van a formar parte de las gestiones que hemos iniciado con el Ministerio de Transportes, en que vamos a formalizar el próximo lunes 16, en que vamos a atender la visita del ministro conforme a la solicitud elevada la semana pasada, que hemos estado en Lima. Bueno, a la fecha tenemos un presupuesto de más o menos de 300 millones de soles destinado a obras, que incluyen obras nuevas, y que incluyen también algunas transferencias con instituciones educativas iniciales, que obviamente salen de el presupuesto que yo les estoy informando, es indispensable para la culminación. ¿Cuántos son los impuestos de la economía actuales? 397 para poder culminar al 100% las obras que han dejado iniciadas, paralizadas, y otras que se han presupuestado en el PIA, claro, aparte, aparte, porque digamos hay proyectos en donde se ha presupuestado en el PIA la mitad de lo que se requiere para que se han culminado al 100%. Bueno, digamos que los más gruesos los tenemos con el Puente Chilina, que hace 130 millones, y la variante de 8 de mayo que hace aproximadamente 200, ahí tienes 330 millones. Los otros 60 que son para obras menores, de carreteras, de escuelas, de institutos, y algunos proyectos de agricultura, los vamos a hacer reformulando nuestro presupuesto, haciendo algunos ajustes para garantizar su culminación durante este año. Bueno, lo primero que ha hecho Administración y Logística es identificar aquellos procesos de selección con irregularidades. Hay 31 expedientes, de los cuales, sobre 5, ya hemos emitido resoluciones ejecutivas regionales, declarando su inundidad. Quizá el que reviste mayor presupuesto es la adquisición de tableros prefabricados para la variante de 8 de mayo, que se trata de una contratación directa y regular, que no sea justa la ley de contrataciones, y que, por supuesto, nosotros hemos declarado nulo al habernos reportado esta cierre de la ley.